¿Qué tal Agustín? Bienvenido a la caravana del ascenso, Mariano Luzuliava te saluda. Hola, buenas noches Mariano, ¿estás bien? La verdad que bien, bueno, no tan bien como vos que bueno, venís de convertir de el tremendo partido que jugaron frente al Mirante Brown, partido que se puede llegar a catalogar como de 12 puntos, ¿no? Sí, bueno, contento por el triunfo, por los dos triunfos seguidos más que nada, así que contento. Pero bueno, vos fuiste artífice de los goles que llegaron en dos minutos, desacomodaron a toda la defensa de Almirante Brown, estaba picado el partido en un estadio y las adyacencias con inconvenientes, ¿no? Porque la gente de Isidro Casanova estaba bastante molesta con Almirante Brown. Sí, bueno, estaba un poco picante el partido, la gente, todo, y bueno, gracias a mi compañero que me dieron los pases, bueno, me dieron la confianza, fue convertirlo a gol. Muy bien, bueno, y esta satisfacción de ganar de visitante con un entrenador que también es de la cantera, como es Parrado, ¿hablaron con el entrenador precisamente? ¿Se sabe si se va a seguir estando o ya se le busca algún reemplazante o ustedes están ajeno a todo esto? Nada, hoy, bueno, se supo que, bueno, Parrado firmó contrato, así que se va a quedar hasta el fin de la temporada de este campeonato. Bueno, eso es importante, ¿no? Es importante porque lo importante también es que ustedes dependen de ustedes mismos, ¿no? Sí, bueno, contento porque en lo personal a mí me dio la confianza, yo en la B Metro todavía no había jugado, así que contento, subí al grupo también contento, bueno, pese que él y, bueno, la gente seguro confió en él. ¿A qué se debió este bajón que tuvieron en estas últimas fechas, en donde empezaron a perder puntos y se tuvo que ir Fabián? Y no sé, la verdad que no sé qué pasó. Bueno, por ejemplo, yo no jugaba, pero bueno, me entrenaba al 100, capaz que un poco desanimado, pero siempre entrenándome bien y, bueno, cuando me tocó estar, ahí supo estar a la altura. ¿Qué tal, Agustín? Javier te saluda. ¿Y qué te parece que cambió desde la ida de Sermatén? Porque parece que a veces hace falta descomprimir, ¿no?, la situación y automáticamente se va a Sermatén y empiezan esta pequeña seguidilla de triunfos. Hola, Javier, bueno, nada, más que nada, cuando viene la primera vez que, bueno, que estoy en un plantel de primera y pasa esto que cambian de técnico y, bueno, una vez que, por lo que vi, cuando viene otro técnico, se abren las puertas las posibilidades para todo, empieza todo de cero, así que los chicos que no estábamos jugando, tenemos que estar ahí entrenándonos a full porque sabemos que a cualquiera nos puede tocar y, bueno, es un cambio de chip. Bueno, eso es importante. Los goles llegaron desde el banco. Otra vez vas a estar en el banco de suplentes, seguramente frente a Platense. Mañana es el mismo equipo el que va a enfrentar al conjunto Calamar. Esto está confirmado, ¿no?, por Parrado. Sí, sí, ya entra el mismo equipo titular y, bueno, sí voy al banco. Si entra, sería un estilo de cábala, ¿no?, porque si volvés a entrar y hacés goles, ya vas a entrar desde el banco siempre. Y, bueno, sí, ojalá. Hay que estar tranquilo igual y, bueno, pase lo que tenga que pasar. ¿Qué les dijo Parrado en relación a este partido? ¿Enfrentan a uno de los equipos más encumbrados, que fue puntero hasta hace algunas fechas, ahora perdió debido al empate con Fénix y la victoria de Estudiantes? ¿Cómo hay que jugarle a Platense? ¿Qué les dijo Parrado? Y, bueno, ahí el cuerpo técnico lo vio la otra vuelta del partido de Fénix contra Platense, ahí en la cancha de San Miguel, así que hay que taparle el espacio a algunos jugadores. Vieron que son débiles de defensa en los cabezazos y trabajamos mucha pelota parada, así que vamos a ver si lo podemos lastimar por ahí. Un club que San Miguel tuvo en este transcurso de las semanas noticias lindas y no tan lindas como la partida ya, el retiro del fútbol de Cristian Ortiz, la vuelta de Isaías Olariaga. ¿Cómo repercutió todo esto en el plantel? Sí, bueno, Ortiz, un buen compañero, así que un poco triste el plantel. Porque se fue y, nada, era un excelente jugador, compañero, una excelente persona y le cayó mal al equipo, así que, bueno, hay que tratar de salir adelante igual. Y la llegada, y bueno, la vuelta, el retorno de Olariaga, ¿no? También importante. Ah, sí, sí, contento, todos los compañeros contentos por lo que le pasó y supo salir adelante y se entrenó todo este año, hizo la pretemporada al 100, tuvo minutos en reserva, así que, bueno, la vuelta le hizo feliz a todos los compañeros, a su familia, a los hinchas, a todos. Se viene, bueno, se viene platense y después se viene estudiante de Buenos Aires, ¿no? En estos dos partidos, ¿es para ver dónde están parados desde lo futbolístico? Y sí, bueno, nosotros también no nos vamos a checar con nadie, sabemos que adentro se ven los buenos, se dice en el barrio, así que, bueno, vamos a ver qué pasa dentro de la cancha, la Ramón, 11 contra 2, nadie más que nadie. Esa confianza. Bueno, te mandamos un gran saludo, lo mejor para vos, en este equipo de San Miguel, que, bueno, tiene que seguir por la senda de las victorias para afianzarse en la categoría, quizás entrar en reducido y dar la sorpresa. Lo mejor para vos, Agustín, y felicitaciones por los dos goles frente al Mirante Brown y mañana gran partido. Dale, muchas gracias y buenas noches. Abrazo grande.